Me lo sabe, tu cuerpo de mi cabeza ya canta Aprete de tu mente, te sobrecalientas y me matas El día que te saque con la vida, te mandas suerte Pero cuenta, que ahora te cuenta Porque te vengo con la típola, te pizan y yo con tu gallito Fue un beso en el fuego de la acción, de la camión Que te encanta jugar en todo eso, eso fue un momento Por eso nadie me la dice así, oh Tienes una forma central De volverte frente a mí, y no me haces faltar